¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo dice? De estas cuatro botellas quiero brindar por ellas Me traen enamorados, puras bebitas de ellas Me gusta tener muchas para no perder el tiempo El mundo es para mí serlo La banda norteña, los carros del año La mejor es plebe, la traigo a mi lado Pura bujelita de sellito rojo Me gusta cocirme todos mis antojos La playa, la discos y los malecones Fale que chetate, se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Porque soy muy buena, soy muy atorrando Y le digo a mi gente Soy enamorado ¡Eso, don Fabélico! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Puro arriesgado, viejo! ¡Vamos! Si de una me enamoro, me la llevo a París Y si no más me gusta, me la llevo al hotel Me gusta andar a leer El mundo es para mí Soy muy enamorado Se los vuelvo a decir La banda norteña, los carros del año La mejor es plebe, la traigo a mi lado Pura bujelita de sellito rojo Me gusta cocirme todos mis antojos La playa, la discos y los malecones Fale que chetate, se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Son gente muy buena, de muy alto rango Y le digo a mi gente Soy enamorado Soy enamorado Y escúchame en lo que somos nosotros Mi compa bélico Pa' todas las muchachonas guapas La banda norteña, los carros del año La mejor es plebe, la traigo a mi lado Pura bujelita de sellito rojo Me gusta cocirme todos mis antojos Las playas, la discos y los malecones Fale que chetate, se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Son gente muy buena, de muy alto rango Y le digo a mi gente Soy enamorado Ey, 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 ey Pura revivera Viene Pura titana ¡Duran! ¡Ora! ¡Ay, sabe, no va! ¡Ay, sabe, no va! ¡Ay, sabe, no va! ¡Ay, sabe, no va! ¡Orgay!